Amigos, hola, soy Gloria Bellido, enfermera especialista en terapia familiar y pareja en el hospital Hermilio Valdizán. En esta oportunidad quiero hablar sobre la cuarentena en la relación de pareja, cómo es que muchas de ellas se han visto obligados a vivir bajo el mismo techo durante las 24 horas sin ni siquiera cruzar una palabra, ocasionando mucho estrés en la relación, especialmente en aquellas parejas que no han aprendido a pasar tiempo juntos y esto se hace más complicado en aquellas parejas que viven con familias extensas bajo el mismo techo en espacios reducidos donde los límites no son claros, no están bien definidos. Entonces podemos considerar esta cuarentena como una oportunidad de cambio, de aprendizaje que nos permita definir nuestra relación de pareja a través de una herramienta clave llamada comunicación, una comunicación abierta, flexible, adaptable a las nuevas reglas que pueda definir la pareja. Está bien si la pareja decide en separarse o en divorciarse o simplemente no pasar juntos durante la cuarentena. No es malo. Lo importante es aprender a resolver los conflictos de una manera sana y no llegar a la violencia. No es necesario llegar a la violencia para resolver los conflictos. Gracias. Hasta la próxima.